qué tal chicos y chicas hipers a la vera estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos el día de hoy vamos a estar reaccionando a la nueva temporada 3 de fortnite capítulo 2 yo soy roto no reacciona a un evento de fortnite hermano el único canal que no tiene tanta cámara y tanta cuestión así que vamos a reaccionar y ojalá nos vaya bien hermano vamos a estar sorteando un pase de batalla o dos a las 30 personas que coloquen mi código se va a estar sorteando de 11 un pase cuando 30 personas coloquen el código de con la quimera en la tienda y me manden captura van a estar participando al igual que todas las temporadas igual que todos los sorteos que hemos hecho vale ojalá salga un nuevo pack de inicio para comprármelo también y volver a sortear y aquí a poquito queda como un minuto para que empiecen no puedo entrar no me dejo entrar para hacer el directo así que estamos reaccionando en un vídeo ok hay que esperar 50 segundos y re emocionado no me dejo entrar hermano no me dejo entrar no me dejo entrar no puede hacer nada para entrar no hermano estoy bajoneado no tengo tantas ganas de verlo porque no me dejo entrar así que por eso no me dejo entrar no me dejo entrar nada para entrar en la tienda y si no me dejo entrar la voz de culo la cara Sin un del mapa Sin un del mapa que va a pasar Sin un del mapa ¿Por qué no se sale? Ahí sí, ahí sí ¿Qué? ¿Qué va a hacer en vidas? ¿Qué va a hacer? Si esto es como una película hermano No sé qué va a pasar Se va a hacer un campo entre los magnéticos Un campo magnético, un campo magnético Una ola magnética Alrededor de la agencia ¿Van a tirar rayos esas cosas? ¡Oh, mi madre! ¿What the fuck? Y uno bailando ahí arriba ¿Cuál? Explotó la máquina No, amigo era todo verdad que iba a destruirse ahí está pero todo esto eran frustraciones qué onda chicos, estamos en la Doomsday device ¿Qué onda? ¿Qué onda? No creo que ¿Cambiará el mapa de Fortnite? ¿O no? Ahora estamos flotando Esa pelota siempre sale Como que tiene todo el poder de todos lados Ahí se está formando una cama Wow Le está dando la tormenta Lo que está haciendo está dejando la tormenta What the fuck Dejando la tormenta No hay más tormentas en Fortnite Oh my god ¿Qué? La gente Wow, Fortnite en la primera persona? Yo lo hice todos los niveles Primera persona Primera persona Primera persona ¿Qué fue eso? Primera persona Fortnite es primera persona ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? ¿Eso- Eso va a ser... ¿Se dieron cuenta? ¿Fue primera persona eso? ¿Eso yo lo vi? ¿No salvar el mundo? ¿Salvar el mundo? ¿Salvar el mundo? No va a llover Y como no hay alcantarilla para que se vaya el agua se va a inundar Ah De regla de Chile no Como no hay alcantarilla para que se vaya el agua se va a inundar Sucking us in I don't want to go in there Perdón si se ve un poquito mal Pero es la única calidad que tiene Si le dite el video que estoy viendo Está peleando contra la tormenta Qué largo es Pero voy a dar espalda a todo Se re inundó Se re inundó Se está hackeando Se está hackeando Me voy a quedar un ratito más Porque me quiero mandar El pase de batalla Me lo quiero conspirar ya Primera persona de nuevo Atento Que buena This is so weird Primera persona ¿Soy el único que está diciendo primera persona? ¿Se viene la primera persona o no? ¿Soy el lo pensó? Oh wow Un tsunami Look at there's sharks in there There's the bus El agua Flotando El yate All right boys This is how it ends Menomal que no me salió Un tsunami Cabrón I think this would be The scariest thing ever If this happened And that worked How long do you think it'll hold? ¿Por qué se va para allá Primera persona? Look at these pictures Look at these people Everything is Starting to stabilize here Nothing seems to be What the How are you even Wait Yeah get up on my face dude Wait 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 Can you Can you hear me? Can you hear me? Can you help me? Can you help me? Okay now we're in the bus Oh my god The entire map flooded Y el mapa Eso querían Un nuevo mapa Que se inundara completo Y raro el evento Amigo Se achicó el mapa Vamos a jugar En el mismo mapa Pero Guys this is crazy Look at this No entiendo nada Oh my god The storm is now Made of water So when you're At the storm You're going to be swimming That's what I wanted To achicar el mapa Ahora si te metí al agua No sé Or are we already Underwater I'm still in peace I'm playing Como en un acuario We got to get out and see what's up We got to get out and see what's up Obviamente Wow yeah the storm is now water guys Okay now the storm is like water That is crazy 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 Que loco Se achicó el mapa Para que fueran las partidas Más más entretenidas Wow the storm Just got way Scary Oh my god Vamos a esperar a que me entre forray Y ver si me compro el nuevo pase Ok Y recuerden que vamos a estar sorteando un nuevo pase A toda la gente que ponga mi código en la tienda Código Nicolas Gamer Y vamos a estar sorteando un pase de batalla A las 30 personas que pongan mi código Lo voy a estar anunciando por Instagram Y si sale un pack de inicio nuevo Pues si me lo compro Van a tener el video para que participen Para que se lo Puedan participar de ese sorteo Ok chicos Así que Eso Hacemos una transacción Comprándome el pase Y Vemos que nos toca Bye bye Dos horas después Por fin después de dos horas Recién va a entrar Fortnite Vamos a ver si se puede mandar El pase de batalla Los que van a participar Comenten Y dejen su like Por fin Vamos a ver El nuevo pase El nuevo pase No he visto nada Después de las horas No he visto nada Nada de nada Si compran el pase Compranlo con mi código Mándenme una fotito Por favor Por favor Por favor Y participen del nuevo pase Y participen del nuevo pase Los que no tienen pavito Compran Coloquen mi código De creador De la tienda De Fortnite O digo Nicolás Grimmar What? Sí ¡Ay, cómo sí! ¡Ay! Como si esté Y ¡Ay, qué sí! Nos vemos en la próxima temporada Mañana, al día siguiente Mañana sin falta ¿Qué tal chicos y chicas hipers? A la verdad estamos en el video que acaban de ver Ya esperamos como dos días creo Tres, porque anoche salió la nueva temporada No he visto nada, me acosté a dormir Y hoy en la mañana mi amigo me avisó que ya había salido la temporada Y que reaccionar y todo eso Pero yo ya había reaccionado Pero al pase no, porque no salió al tiro al pase Y lo que le voy a decir es que Estoy viendo que va a salir en primera persona De algunos modos Porque mucha gente después del evento Se le buggeó el juego Y salió en primera persona a jugar ¿Vale? A lo mejor van a meter algunos nuevos modos Y con lo que vi en el evento Hubo un rato que se cambiaba a la agencia O algo así En top secret Que se hacía en primera persona Así que no me duda que lo van a implementar Así que en este video voy a reaccionar al pase de batalla Me lo voy a comprar Y voy a sortear uno Si es que ya llegaron hasta este punto Igual en el primer video lo dije Que vamos a sortear pase de bases O pase de batalla Dependiendo de la gente que me apoye con el código Nicolás Himmer en la tienda Demander una fotito por cualquier red social Usándolo Comprando algo O solamente poniéndolo ¿Vale? Siempre lo explico Que si compran Pues tienen más posibilidades de ganas ¿No? Así que eso Revisen mis historias de Instagram De Facebook En mi página de Facebook Los invito Y pues Mientras Se actualiza esto Lo hago en cámara rápida O hago un corte No sé Así que El que ocupa mi código Nicolás Himmer en la tienda Me manda una fotito Y ya están participando Para este pase de batalla ¿Ok? Igual que si sale el pack de inicio O un nuevo pack de inicio Me lo voy a estar comprando Voy a estar subiendo el video Para que puedan participar También del pack De inicio De esta nueva temporada Así que esto chicos Son las once y media De la mañana Y estoy grabando La reacción Al nuevo pase de batalla ¿Vale? Ojalá se pueda enviar Porque voy a entrar Desde mi segunda cuenta Para gastar los pagos Que tiene Que esta cuenta Yo la estoy vendiendo Porque no quiero Seguir comprando Le más pase Porque tiene muchos niveles El Fortnite Ahora sí que No me alcanza Para jugar en dos cuentas Ya como que Mucho Así que esta cuenta La estoy vendiendo Por si alguien la quiere Tiene salvar el mundo Y pase de batalla Comprado Desde la temporada 4 Hasta la última Que fue La capítulo 2 Temporada 2 ¿Ok? Así que si alguien Quiere comprarla Pues inbox Tiene salvar el mundo Como dije Y varias cositas Ahí Y pues Nada Hago una transacción O algo Y seguimos con el video Let's go Vale Acaba de terminar No me di cuenta Estaba con el teléfono Acaba de terminar Acaba de terminar Acaba de terminar Ay Le damos Iniciar Ojalá se pueda mandar El pase Ojalá se pueda mandar El pase O regalar Porque si no Voy a estar reaccionando Pero el pase Me lo voy a tener Que comprar En mi cuenta Ay señor Vale chicos Espero participen De este sorteo Y coloquen mi código Y si son nuevos Por favor Suscríbanse Y No estoy Haciendo tanto Directo Pero estoy subiendo Videito Y estoy activo Que es lo importante Activo entre comillas ¿Ok? Ah ¿Cómo será esta temporada Hermano? ¿Cómo será? Nueva skin Nueva pantalla De carga Obviamente Nueva temporada Y salió De verdad El Aquaman No te creo A la Delta Nuevo Oh Hermano ¿Ese no es Mi asculo? Mi asculo Y es Está buenardo Está Buenardo Oh Vamos Está buenardo Esa esquina Hermano Vale ¿Eh? Qué chame Tremenda fiesta Ahora está en Chile, hermano. Mira qué bueno. Ay, qué tsunami. Eso está todo desordenado por el tsunami, ¿no? ¿Qué es eso? Algo que se llena. ¿La renegada? La renegada. ¡Mira mío! Un chapuzón de ahí. Bienvenidos a las olas. Y a su propia fortilla. Aquí pueden desbloquear desafíos y comprar el pase de batalla para reclutar a este incansable equipo de errantes. Este pequeño polisón es Kik. ¡Oh, crecen tan rápido! Invité a Aquaman y dijo que sí. Le pregunté si podía ponerse una camiseta y dijo que no. Y esta es Jules, jefa ingeniera con sus increíbles creaciones. Exploren la fortilla para conocer a los miembros de la tripulación y no se pierdan el paraguas personalizable. Con el pase de batalla podrán diseñar su propia versión. Cuando termine la temporada no habrá otro igual. A lo largo de la aventura habrá zonas nuevas que explorar. Formas nuevas de desplazarse. Increíbles sorpresas nuevas. ¡Cuidado! Así que compren el pase de batalla. Desbloqueen a su equipo de errantes. Empiecen a diseñar su paraguas personalizado. Consigan 1500 monedas B y mucho más. ¿Qué están esperando camaradas? ¡Sumérjanse en la aventura! Regalar pase de batalla. Regalar pase de batalla. A Nicolás Gimer. Continuar. ¿Si? ¡No! ¡Se compra! ¡No! Pero amigo, ¿por qué se compra si yo tengo los pavos? ¡No, amigo! Quiero ver esto. Reaccionemos al pase entonces. ¿Pero de qué me lo compro? ¡Me lo compro! A ver. Skin. ¡No, amigo! Uhhh, ¿está buen arma? ... Ese está, como repetido. Vale, este parece que es el que se puede Vale, editar Está buenardo hermano Está súper bueno El video de esta cuenta lo van a tener en mi página Por si alguien la quiere comprar, ok En esta semana le dan más pavos en salvar el mundo Tiene 1000 ya Así que voy a ir a tener que comprar mi pase Mi pase de batalla en mi otra cuenta Igual voy a estar sorteando pases de batalla Por si acaso Hay que ponga mi código, chicos La buenardo amigo Pero a mi no me importan todas las cosas Me importan las skins Nada más Ah no Está súper bueno Bueno cabros, que les pareció esta temporada Si lo ven completo el video Pues me lo dejan abajo En los comentarios Este quiero, este quiero Universo 60 En los últimos niveles No, pero uff Está bueno Está bueno Pucha mire, yo tengo pavos En esta cuenta tengo 1050 pavos Yo pensé que el pase de batalla se podía regalar Pero voy a tener que comprarlo desde mi otra cuenta Así que cabro Hago una transacción a esta misma parte Pero con mi cuenta Y me lo compro el pase Y pues para que participen de su pase Si es que no pueden comprarlo Solamente colocando mi código Y mandarme una fotito a Instagram O a cualquier red social Van a estar participando Hago la transacción Y la transacción Y ya volvemos Dale, let's go Bueno chicos Ya volvimos a mi cuenta Esta es mi cuenta personal 5300 pavos Y pues vamos al pase de batalla Y es lo que vamos a comprar Comprar pase de batalla Siempre me he comprado el de 950 Pero tengo 5300 Vale, voy a seguir comprándome el de 950 Para dar premio a todos los que En todos los directos que se van a venir en esta temporada Así que tienen que comentar cabro Y agregarme a la cuenta Y si quieren comprar la cuenta anterior que vieron Vienen a salvar el mundo Y va vivo Creo Si es que no los gasto Así que entre más Antes me la compren Mejor Para participar del pase Solamente colocar mi código de creador Y mandarme una fotito por redes sociales Ya saben Así que Voy a comprar el de 950 Y aquí yo solamente voy a jugar esta cuenta Y creo que voy a subir Mucho dinero Así que Voy a guardar Para dar premios A los activos Vale Tenemos las dos primeras Así que ahora chicos A subir de nivel Y los espero en los directos Para que nos acompañen Ojalá usen el código Y si no tienen pavos por usarlo Colóquenlo igual Y me manden una fotito Para que participen de los sorteos Vale Abajo en la descripción Hay más sorteos chicos Y vamos a esperar a que salga Un pack de inicio En esta temporada Para comprarlo Y pueda hacer El video Y sortear un pack Vale Solamente Cuando tenga 30 personas Usando mi código de creador Eso se va a ver Por Instagram O redes sociales En la historia Y ahí vamos a estar sorteando El pack O el pase Así que Eso chicos y chicas Hevers A la vera Espero les haya gustado Este video Comenten Usen mi código Y nos vemos En un próximo directo O video Chau chau chicos Nos vemos Bye bye Chau chau chau